Música El premio del orden escolar no entra mucho como solidaridad, solidaria y como participado, ¿verdad? ¿El? Hombre, el premio no ha dado nada al colegio, es algo solidario. Ya, pero no me voy a poner, bueno... ¿No me iba a hablar en la esta? ¿Tú vas a hablar en la radio? Pero eso fue anterior, eso fue anterior a la escuela. Ah, ¿de qué manera tienes lo que tiene el cuastre y la marcha? Sí, sí, sí. Ah, pero la marcha de diciembre es anterior. Pero bueno, también podemos hacer una referencia de... ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? De preámbulo de cómo en nuestro instituto la solidaridad ya existía, ya tengo la escuela. Eso sí que es una observación interesante. Pero hoy en la radio en la cena tenemos que ponerlo de... ¿Llevo a decir algo, Fernando? La... 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 La chamba y... Pero también es interesante hacer una observación sobre las actividades solidarias que en este instituto se hacían antes del concurso. Por lo tanto, también se puede hacer... Sí, también. Pues ya está, les tiro con antes. Claro que te digo, que se puede hacer unas reflexiones, una reflexión, una... Se puede remarcar, remarcar el hecho de que en este instituto antes del concurso ya éramos solidarios, ya participábamos. Y tenemos que decir algunas noticias en plan... Que un alumno de segundo que ha tenido una necesidad en la base local de la Olimpíada. ¿Había que el papel de la Olimpíada hoy? No, pero eso tiene nada que ver con solidaridad. No, no. No, sí, no. Es que no nos ponía en la posición. No, pero tiene que ser con todo lo relacionado con la solidaridad y con lo que hemos hecho en el Uscore. No, 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 no. Bueno, si la tienes en previsión, también puedes hablar de ella, ¿sí? Es una cadera de color. Vale. Sí. A color, ¿vale? Incluso anima y también, si lo vas a emitir, anima a los demás a participar. Y tú llevas la ropa así y te... Tenemos fotos... Ven a tener el postre solidario en Twitter. Vale. ¿Qué vas a ir tú? Es muy difícil. Sí, vamos a ir con ellos que tenían que colorir. Y ahora, señor, gracias a su elección. Lo chiquito, gracias. La primera actividad que realizamos fue... Hablamos de este mes, no hablamos de lo que ha ido solidario, ¿no? ¿Cuál? ¿Por lo que llamamos? No, vamos a hacer. Gracias. 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 Bueno, es lo que hicimos en la charla debate, todo eso va en difusión propia. Y también va en difusión propia, los ingredientes y las radioescolas. Hola, buenos días, presentamos el programa Ondas Altruistas, cambia tu punto de vista. En este programa Sergio, Víctor, Gonzalo y Patricia os hablaremos sobre cómo mejorar el mundo y Sergio, nuestro técnico de sonido, nos acompañará durante el programa. Las secciones del programa son agenda, reflexión y entrevista. ¡Vamos a ello! A ver, baja los libros. Cuando vayáis a acabar, me hacéis así con la mano para que yo corte la orden. Oye, pero yo no voy a hacer el orden. No lo veo ya. Está aquí. Va, mezclo con la simpeña de Ondas Altruistas. Hoy hablamos sobre las actividades solidarias y con relación a la escola que hemos hecho durante el curso. El instituto se puso en marcha y empezó con las actividades el 18 de noviembre con la primera lectura literaria sobre la elección de August. Al final del trimestre se celebró el primer cineforum con la película El Estudiante, el día 17 de diciembre. Al día siguiente tuvo lugar la marcha solidaria y justo después el postre solidario, con cerca de 80 portes... concepto. Mierda. A ver, cuando vayáis a acabar la primera noticia, hacéis así, subo a la música, descansáis y sigues, pero no te ponéis para ir. ¿Vale? Abro micros. El segundo trimestre ha sido realmente activo. El 3 de febrero fue la segunda tertulia literaria con el libro La hija del monzón. Dos días después, el 5, hicimos el bocadillo solidario, con lo que siempre el instituto entero se vuelca. El 22 de febrero fue la fecha límite del concurso de fotografía de la UTA. La semana siguiente, nuestros compañeros se clasificaron a nivel nacional en el concurso de First Lego League. En marzo, el 12 tuvo lugar el segundo cineforum con la película La bicicleta verde. El 16 hicimos una foto del grupo de los 40 alumnos que participamos en Euroscola para los carteles informativos. Y por último, la última semana del segundo trimestre, la más intensa, fue el 24 fuimos a la tercera tertulia literaria sobre Por favor, cuida de mamá. Inauguramos la exposición Empoderando a las Niñas y el 26 presentamos la charla sobre cómo mejorar el mundo con el secretario general de Europa Directo. A ver, ¿quién va a hablar ahora? ¿Quién habla ahora? Ningún de los dos he estudiado. Vale, ahora toca la reflexión de él. Ya, ya, a mí me han dicho que durábamos el orden. ¿Estáis seguros? Sí. ¿Esta va a llegar más? Sí. Un poquito. A ver, llego a la presentación y le das a la música. Espera. Que voy fundiendo con otro. ¿Qué has llegado? Está grabando. Se está fundiendo. Pero eso es para nosotros. Se está fundiendo. Vale, voy a abrir micros, presentas y me das la señal, ¿vale? Abro micros. Hola a todos, soy Víctor y os traigo a la sección de reflexión sobre cómo mejorar el mundo. Vale, está bien por ahora, va. Subo micros. Todo el mundo deberíamos plantearnos de qué manera podemos mejorar el mundo. Cada uno de nosotros debemos poner nuestro granito de arena y así lograr una convivencia mejor. Estas medidas tienen como fin principal erradicar todas las desigualdades que hay en el mundo. Uno de los principales objetivos es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Cada año millones de personas sufren esto y la mayoría mueren por estas circunstancias y debemos evitarlo dando ayudas a los países más necesitados. Otro punto muy importante es la parte de la enseñanza. Millones de niños en el mundo no tienen acceso a una educación mínima y uno de los objetivos que debemos proponernos es lograr que cualquier niño pueda tener una enseñanza primaria y básica para que en el futuro puedan tener un trabajo y ganar un sueldo para mantener a su familia. También debemos tener en cuenta algo muy importante como es el papel de la mujer y su contribución en el mundo. En algunos países se rechaza que la mujer pueda realizar determinados trabajos que solo el hombre puede hacer. Para ello debemos evitarlo y que ambos sexos tengan las mismas oportunidades de empleo que la mujer. Otro aspecto a destacar es la violencia de género. Cada año miles de mujeres mueren o son maltratadas por su pareja y la mayoría de ellas no lo dicen por miedo. Debemos conseguir que cuando esto ocurra se comunique lo antes posible y así el agresor se ha metido en prisión. También la mujer debe tener las mismas posibilidades y acceso a la política que lo hagan. Desde el punto de vista humano esto es todo lo que podríamos mejorar. Pero también desde un punto de vista ambiental y de la naturaleza del mundo podemos mejorar de muchas formas. Uno de los objetivos principales y en el que más involucrados estamos actualmente es en el cambio climático que está produciéndose cada año más rápido y que en el presente ya estamos empezando a notar algunos de sus efectos. Por ello debemos tener en cuenta las generaciones futuras y juntos tomar distintas medidas para frenar este cambio global. Otras medidas que ya están empezando a ponerse en marcha poco a poco es el uso de energías renovables y que sean más respetuosas con el medio ambiente. Así, mediante el uso de estas energías limpias y renovables conseguiremos que el nivel de dióxido de carbono disminuya un gran porcentaje y de esta manera frenar el cambio climático. Y ahora os dejo que reflexionéis sobre el tema acompañado con una canción. Vale la cosa, ¿no? ¿Cuánto de la canción? ¿Cuánto de la canción? ¿Cuánto de tres minutos y pico? Y para terminar os traigo la entrevista realizada por mi compañero Gonzalo. Despedimos el programa dándoos las gracias por escucharnos. Adiós de parte de todos vosotros y que tengáis un buen día. ¡Nos vemos en la siguiente ocasión! ¡Gracias por ver! ¡Gracias a todos! ¡Te guante a todos estos tutoriales! Gracias.